Tengo que verte a escondidas Pero amo tanto este juego de escondidas Somos un secreto a voces Tus vecinos ya conocen La hora que yo llegaré Sabes que siempre estaré para ti No dejes de mirarme así Siempre quédate aquí Somos un par de fugitivos Nena mi estrella fugaz Fugitivos más Si alguien nos encuentra Se acabó todo el cuento Se acabó la historia Pero mientras exista el peligro Todo va mejor Fugitivos Fugitivos Somos adictivos Como el peligro Fugitivos Fugitivos Somos adictivos Como el peligro No tiene precio Probar tus besos Tomar tu piel De tu cuerpo Ser el dueño No, 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 no No dejes de mirarme Mientras yo pruebo el cielo Ya, 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 ya Somos locos fugitivos Man, no, 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 no Se acabó el cielo Se acabó el cielo Y si te he se Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Nena mi madre Quédate aquí Nena mi madre Gracias por ver el video.